Entre empanadas y baguettes, gritos y música de mariachi, la tarde de este martes el candidato al Senado por el Movimiento Progresista, Carlos Lomelí, firmó un convenio para que, en caso de llegar a la Cámara Baja, done el 50% de su sueldo a las causas sociales. El candidato agradeció a los asistentes, quienes se congregaron en un hotel de la ciudad, no sin antes pedirles que sean ciudadanos que se comprometan en ser activos para el cambio que el país necesita.